¡Claro que tengo razón! ¡Neptuno, atraviesalos! ¿Sabes? Me han pasado muchas cosas en los últimos seis días, cinco minutos y veintisiete segundos y medio. Y si algo he aprendido en este tiempo, es que solo eres quien eres. Lo que tú digas bien, Neptuno. Ninguna magia, aunque sea de sirena. Ni el ascenso a gerente. Ni cualquier otra cosa. Pueden convertirme en nada que no sea lo que soy en mi interior. Un niño. Estupendo, ahora ponte contra la... ¡Pero no me importa! ¿Qué vas a hacer? Porque he hecho todo lo que todos decían que un niño no podría hacer. Llegué a Concha City, conseguí vencer al Cíclope, me monté en el Hasselhoff y logré devolver la corona. Dale, ya lo hemos entendido. Y sí, soy un niño. Y también soy un percebe y un atontado. Y si me apuráis, hasta un pirado de remate. ¿Qué está ocurriendo? Pero sobre todo, soy... ¡Cálmate! ¡Soy! ¡Tranquilízate! ¡Soy! ¡Pero qué percibes! Si te gusta llamarme así, dilo otra vez. ¡Las gracias te doy! ¡Gracias de verdad! Si te planteas que te gusta ser así, ¡Deja salir el niño en ti! ¡Libérate! Mamala, bebele, jibele, bubala, jamala, bebele, jibele, ba! ¡Soy un gozi goober! ¿Pero qué ocurre? Está bien, no bailas nada mal, pero yo soy el que manda. ¡Cójame! ¡Saludad los sabránicos, saludadlos! ¡Saludad los sabránicos! ¡Saludad los sabránicos! ¡Saludadlo, sabránicos! ¡Me ha liberado! ¡Tis preciosos cubos! Su técnica es demasiado virtuosa. Los cubos casco no aguantan este nivel de rock and roll. ¡Karen, haz algo! ¿Karen? ¡Está bien! ¡Esto es el colmo! ¡Neptuno, te ordeno! ¡Aquí tienes, papá! ¡Será mejor que me late! ¡Mirad! ¡Es el mago que nos ha salvado! ¡Apartaos, estúpidos! Disculpa que te congelara por una falsa acusación, Cangrejo. Y permíteme decirte, querido súbdito, que eres muy afortunado al contar en tu plantilla con un joven tan valiente, leal y heroico. Por cierto, ¿dónde está? Estoy aquí. ¡Ábrale bajo! Y ahora, querido Cangrejo, abrázale. ¡Bob Esponja, hijo! Perdóname por haber dudado de ti. ¡Jamás volveré a cometer ese error! ¡Vamos, jefe! ¡Es usted un sentimental! ¡No!